Doctor Ernesto Kirchner, mucho se ha hablado, mucho se ha escrito, se ha dicho, mucho se ha especulado y llega el momento de la definición. ¿Va a ser usted el primer candidato a diputado por el Frente por la Victoria para la Provincia de Buenos Aires? La verdad es que todavía quedan 48 horas, ¿no? Difíciles de negociación. No, no, es decir, si yo le diría eso en este momento, por ahí ya estaría dando la certeza de lo que no tiene certeza. Evidentemente lo resolveremos, terminaremos de resolver cuál será la lista que llevaremos adelante en la Provincia de Buenos Aires prácticamente el día sábado, ¿no? Esto es la idea, este es el acuerdo que hemos quedado y aparte lo que más nos ha preocupado más allá de la conformación de la lista es consolidar la visión, el pensamiento, las políticas que implementar y el por qué es necesario profundizar el cambio en la Argentina. Si usted encabeza en la lista, ¿quién lo acompañaría, Scioli? Bueno, hay muchas posibilidades, es decir, en muchos se ha hablado de esto, lo que pasa es que yo lo que le quiero hacer por un marco de respeto profesional, absolutamente serio, es decir, cuando la lista esté, que seguramente el día sábado será anunciada bueno, puede estar, si o no, ¿por qué no? Se habla de Nacha Guevara, se habla de Massa, todos esos nombres están en esos... Están, pueden ser, pueden ser, claro, son dirigentes muy importantes. En el caso del gobernador Scioli es un dirigente vital, importante, muy buen gobernador, fue un excelente vicepresidente, es una persona joven, comprometida con la Argentina. Nacha, no solo de la calidad artística, lo que significa para la cultura argentina, sino quienes desde muy jóvenes conocemos la trayectoria de ella, que empezó a militar en la juventud socialista, sus programas realmente muy progresistas, muy importantes, que hizo en toda la década del 70 hasta el golpe y demás, la marcan como una persona muy comprometida con la transformación y el cambio en la Argentina, ¿no? Es decir, que es una persona muy, muy... yo realmente la valoro muchísimo. Si yo lo doy por confirmado en ese primer lugar, le preguntaría, ¿piensa asumir como diputado? No, no me puede dar por confirmado porque me estaría haciendo una autopostulación que no corresponde. No, en la vida nunca dejé de asumir ninguna responsabilidad que me haya tocado. Es decir, porque, si imagina usted, a mí me tocó ser cuatro años intendente de mi pueblo, en una elección, recuerdo, gané por 100 votos, 111 votos. Tan difícil fue la elección que estábamos con el candidato a intendente de radicalismo juntos en mi estudio. Él decía que yo había ganado y yo decía que él había ganado. Porque en eso, en el año 87, la tecnología era distinta, no teníamos que ir más allá en Santa Cruz, no teníamos sistema de cómputos como hoy se siguen, ¿no es cierto? Más el gobernador nuestro que ganó, en Río Gallegos había perdido por 2.500 votos, así que había que levantar una cuesta importante. Y, bueno, mire, de allí empezamos. Y después, este, me tocó ser gobernador de mi provincia. Y, bueno, y si algún día fui constituyente, es decir, mi experiencia legislativa fue la constituyente del 94, que fue una experiencia importante, con aciertos, con errores. Es verdad que uno cuando ve la constitución del 94, algún día la Argentina tendrá que volver a discutir seriamente el sistema constitucional, qué es lo que hicimos bien en esa reforma y qué es lo que hicimos mal. Pero para mí fue una experiencia realmente distinta. Y si algún día me tocara ser concejal, diputado, o lo que sea, lo sería con total agrado y con la... Lo sumiría. Con la vemencia de siempre, ¿no? Con la fuerza, con las ganas que uno tiene por las ideas. Cuando no tiene ideas y convicciones, las defiende con amor, con decisión. Se habla de candidaturas testimoniales. No están prohibidas por la ley, se pueden, la ley las permite. Ahora, ¿es políticamente ético poner en una lista a gobernadores o a intendentes que no vayan a asumir ese cargo por el que ha sido votado? Pero esas no son candidaturas testimoniales. Es decir, algún sector de la prensa argentina lo ha denominado así, como candidaturas testimoniales. Entonces, acá nosotros lo que estamos marcando es que hay dos modelos diferentes y creo que es mucho más ético decir quiénes somos los que estamos llevando este modelo adelante, cómo lo estamos asumiendo, y que mucho más importante que una candidatura determinada es la claridad de lo que se está jugando hoy en la Argentina. No es una elección legislativa más esta. No es una elección donde meramente usted está eligiendo simplemente legisladores. Durante, a mí que me tocó asumir en una Argentina que estaba realmente incendiada, yo siempre dije una Argentina en llamas, una Argentina del infierno. Bueno, se imagina usted que yo siempre digo, a mí me tocó vivir la plaza más triste de mayo de la historia. Yo asumí el 25 de mayo, todo bien, bueno, como son las asunciones, y el día 26 de mayo, cuando fui para tener las reuniones con los líderes latinoamericanos que me iban a saludar, que estaban, y europeos que estaban acá en la Argentina, que habían venido a la asunción, veo que la plaza de mayo se entra a llenar, a llenar, a llenar, a llenar miles de argentinos. Y yo a poquitas horas que era presidente, salí, fui a la plaza. Y la gente lloraba, me tocaba, me hablaba de que le iban a rematar la casa por la hipoteca, que le iban a rematar, que el corralito, que el banco no le devolvía los fondos, los bancos, recuerdo usted, que se había quedado sin trabajo. Me acuerdo que me toma un abuelo y me dice, esta Argentina, me dice, doctor, lo que está pasando es, no lo puedo creer, a mí que me tocó vivir a otras argentinas. Yo, como abuelo, estoy recibiendo a mis nietos y a mis hijos en mi casa, y esta es una sociedad que va al revés. Me decía, sí, obvio, le digo yo, y me dice, porque es una sociedad donde van a estar peor los hijos que los padres, es decir, miren la caída, la desilusión, los brazos caídos, la pérdida de sueños de los argentinos. Entonces, si yo no hubiera tenido el apoyo legislativo que tuve para sortear toda la oposición que tuve en los congresos, era la misma oposición que se había ido en un helicóptero, que había quebrado la Argentina, sin embargo no votaba ninguna ley, no votaban nada. A Cristina en el primer día era una máquina de impedir total y absoluta. Entonces, algunos a veces se enojan cuando uno le dice, volvemos al infierno del 2001. Yo les puedo asegurar, es que si acá, con esta crisis internacional que hay, con esta situación donde realmente la Argentina está dando una excelente respuesta a la crisis internacional, pero los coletazos de la crisis internacional llegan. Tenemos caídas en las exportaciones, naturalmente. Se paró el motor del mundo, se paró la economía más fuerte del mundo. Casi el 30% del Producto Bruto Interno del mundo es de Estados Unidos. Si bien por ahí no es el principal comprador nuestro, muchos de los países que compran a Argentina tienen que ver con el movimiento de la economía de Estados Unidos. Bueno, se imagina usted que si no tienen un apoyo legislativo cierto, fuerte, consolidado en la idea y demás, la Argentina entraría en una situación muy difícil. Es así, más cuando uno no sabe ni siquiera qué es lo que piensan hacer, si tuvieran la posibilidad de hacerlo, con la Argentina. Entonces, cuando usted me preguntó el tema de estas supuestas llamadas candidaturas, no son candidaturas testimoniales, sino son la conceptualización de ponerle rostro al proyecto, porque es muy importante, y esto pasó muchas veces en Argentina. No sabe ni siquiera qué es lo que piensan hacer, si tuvieran la posibilidad de hacerlo, con la Argentina. Entonces, cuando usted me preguntó el tema de estas supuestas llamadas candidaturas, no son candidaturas testimoniales, sino son la conceptualización de ponerle rostro al proyecto, porque es muy importante, y esto pasó muchas veces en Argentina. Yo recuerdo haberlo visto a Lole Reutemann, 95, siendo candidato a diputado provincial para fortalecer el Lole, que es un buen amigo, a fortalecer la lista. El propio Obama, fue la propia Cristina, fueron quien les habla. Yo era gobernador, y iba de candidato a presidente. Es decir, yo creo que es más que un manejo, un esquema mediático, que está bien, que se puede decir, pero yo lo que le quiero decir a usted, y aprovechando a usted y a toda la sociedad argentina, que nosotros lo que estamos haciendo es un acto de sinceramiento. Estas son las caras que están trabajando y que están defendiendo el proyecto. Estos son los hombres y las mujeres que van hacia adelante. Y a mí me parece muy importante, muy valiente, que tomen decisiones de este tipo de asumir con responsabilidad ante la sociedad la defensa de las ideas y las convicciones. Ahora, imagino a la gente que está en casa escuchándolo, porque volver al 2001 significa, lo recuerdan, los saqueos, esa angustia generalizada, la violencia. ¿Realmente cree que Argentina puede volver, si el oficialismo pierde la mayoría en el Congreso, a ese momento? Yo quisiera que nunca más volvamos a eso. Pero yo no le quiero mentir a la sociedad. Yo no soy un hipócrita, ni trato de quedar bien, ni soy políticamente correcto. Porque lo políticamente correcto, yo sé cómo me conocen, cómo me ven. Ahora, imagino a la gente que está en casa escuchándolo, porque volver al 2001 significa, lo recuerdan, los saqueos, esa angustia generalizada, la violencia. ¿Realmente cree que Argentina puede volver, si el oficialismo pierde la mayoría en el Congreso, a ese momento? Bueno, yo quisiera que nunca más volvamos a eso. Pero yo no le quiero mentir a la sociedad. Yo no soy un hipócrita, ni trato de quedar bien, ni soy políticamente correcto. Porque lo políticamente correcto, yo sé cómo me conocen, cómo me ven. Es decir, está la otra, ¿no es cierto? Es decir, el tema de lo mediático, el vender la imagen, esto, y después ya el otro día cuando entran a gobernar, gobiernan mediodía. Yo lo que le quiero decir es que acá la Argentina tiene una crisis internacional muy fuerte por delante y recién salió del infierno. Y la Argentina aún no tiene que superar el purgatorio, la Argentina es que tiene que consolidar, la Argentina tiene que mejorar la calidad del trabajo, tiene que consolidar el empleo, tiene que consolidar la transformación institucional, tiene que consolidar la inclusión. Es decir, que tiene por delante, tenemos que consolidar definitivamente la transformación, nuestro sistema financiero, que tiene que estar en el servicio de la producción, un sistema financiero que aún tiene tasas muy altas, que todavía tiene un nivel de especulación importante, tiene que estar en el servicio de la estructura global de la Argentina. Tenemos que consolidar las miles y miles de obras, de viviendas, de inversiones, las decisiones. Fíjese usted que nosotros no hubiéramos podido recuperar con esa decisión tan correcta que tomó el gobierno de Cristina, Aerolinas Argentina, si hubiera sido por la oposición. Nosotros no hubiéramos podido recuperar a los argentinos, digo, cuando hablé de nosotros. La administración de los fondos de la CFJP, que se movía en un grupo concentrado de empresas y bancos, y generalmente iban para inversiones que inclusive ni se hacían en la Argentina, o somos dueños los argentinos de alguna inmobiliaria muy importante, o de algún banco muy importante, y ese dinero no era destinado a la sociedad argentina, que era plata de los argentinos, si hubiera sido por la oposición. Y eso nos ha permitido potenciar a las inversiones públicas muy fuertes, custodiar los fondos de los jubilados, que es muy importante. La oposición votó en contra, todas las leyes votó en contra. Yo aprovecho esa cámara que está ahí para decir a los argentinos y argentinas, que prefiero explicarles lo que siento, lo que veo. Es decir, si imagina una Argentina atrabada, con esta crisis internacional, una Argentina paralizada, porque no tenemos las mayorías legislativas necesarias para profundizar el cambio y para tomar las medidas que la crisis exige, evidentemente no es el mejor de los mundos para la Argentina. Entonces, lo digo con mi obligación, y lo digo con la responsabilidad de haber sido cuatro y medio presidente, de haberme tocado una de las peores crisis de la historia, de haber sufrido que no me ayuden, no los argentinos, por favor, sino que estaban en las cámaras, no nos votaban los presupuestos, no nos votaban ninguna ley. Muchas veces tuve que recurrir por eso a decretos de necesidad y urgencia, para poder resolver temas que eran importantes. De haber soportado la presión de esa corte que pudimos sacar, que quería dolarizar nuevamente la economía. De no aprobarnos en la Cámara elementos fundamentales que eran para consolidar el modelo de volver a pacificar y salir definitivamente de la convertibilidad. Es decir, yo sufrí, sufrí muchísimo el funcionamiento de la oposición en el Congreso. Dios quiera que cambien, Dios quiera que tengan otro pensamiento, Dios quiera que entiendan que lo importante es que la Argentina vaya adelante, que lindo sería que tengan una propuesta diferente, que tengan la posibilidad de construir colectivamente. Usted va a presentar a la provincia de Buenos Aires en la Cámara, y pensaba, si va de candidato, y pensaba que uno de los mayores preocupaciones de los bonaerenses es la inseguridad... Me va a terminar convenciendo al final. Se lo pregunto al final de vuelta, entonces. No, pensaba que uno de los mayores problemas es la inseguridad de la gente, pero es más preocupante. Digo, ¿usted siente como la falta de seguridad como una deuda política aún de su proyecto? Bueno, obviamente, es una deuda de todos los argentinos. Es decir, lo que pasa que la inseguridad es algo que no se resuelve con un discurso. Es decir, la inseguridad en la Argentina tiene dos consonancias muy fuertes. Una, la tremenda pobreza y la marginalidad que fueron sometidos muchos argentinos. Es decir, siempre la pobreza trae un crecimiento del nivel del delito. Pero la otra es, y yo lo tengo que decir, es decir, el funcionamiento de las instituciones de seguridad, lamentablemente, muchas veces no acuerda a la situación que necesitan los argentinos. Discuten si hay una justicia garantista o no garantista. Yo creo que es una discusión que está en el pasado. Necesitamos justicia. Los jueces con las propias leyes que tienen hoy podrían retenerlo. Pero fíjese que el chico este que mató, fusiló al señor Itapristo, ese chico había estado detenido en enero por un delito. El juez lo podía haber retenido tranquilamente. Es decir, la justicia tiene que proceder. Es muy importante. No se hace falta una reforma de leyes, usted dice, con las leyes que están... Sí, pero hay que hacerlo con mucha seriedad y mucha responsabilidad. No hay que hacerlo con especulaciones demagógicas. Y no se puede hacer una ley porque se está en una elección de cualquier forma para que después traiga cualquier resultado. Entonces lo que hay que hacer es estructurar un sistema jurídico con una pirámide jurídica normativa, seria y responsable que atienda a la Argentina de hoy. Porque obviamente que la Argentina de hoy en el campo del delito y la inseguridad no es la Argentina de hace 20 años atrás. Esto se lo pregunto como papá. ¿Cómo lo vivieron con la Presidenta hace unos días cuando la custodia de su hija sufre un episodio de seguridad? No sé cómo fueron esos momentos. ¿Si temió por la vida de su hija, por la situación? Como todos los padres. Porque digo, eso es lo que todos los días escuchamos de la gente y en este caso le tocó a ustedes a la Presidenta. Como todos los padres que estábamos acostados con Cristina mirando la televisión. Sonó el teléfono y nos comentaron el tema. Es decir, como todos los padres. Es algo, nosotros sufrimos las mismas angustias que sufre usted. Por eso le puedo asegurar que la Presidenta está absolutamente comprometida en dando esta batalla. Mucho se habla, doctor, de traición a la política. ¿Siente que aquellos que en su momento lo acompañaron y hoy no están con usted, de alguna forma siente que lo traicionaron? Digo, solo a aquellos que se fueron. Yo creo que cada uno tiene su propia conciencia. Lo importante es tener convicciones y principios. Yo tengo las mismas convicciones y los mismos principios que ayer. Seguramente he tenido aciertos y he tenido errores. Tengo aciertos y tengo errores. Soy un ser humano. Que tengo todas las... Me pasa lo mismo que le pasa a usted. Es decir, hace 10 cosas y se equivoca en 6. Es decir, nadie es perfecto en la vida. ¿No es cierto? Bueno, la política son opciones. A mí no me gusta juzgar convertirme en fiscal y en juez de nadie. No hay mejor fiscal que el pueblo argentino. No, le preguntaba porque hubo pocos o quienes definieron también su lejanía posterior cuando llegué a la Casa Rosada con Dualde también de esa misma manera. Pero fue diferente. Es decir, con Dualde nosotros... Yo le planteé un modelo de país. Él me dijo que estaba de acuerdo. Después Dualde tenía una visión muy conservadora de la sociedad. Dualde no quería avanzar en la política de derechos humanos. Ellos no... La verdad que yo esto lo voy a decir aquí como primicia en Telefe, con usted. A 48 horas de asumir mi mandato, a mí me visitan gente... Me lo había dicho antes el propio Dualde, pero me visita gente muy cercana al doctor Dualde diciendo que para liberarme de los problemas estaban dispuestas... Estaba de la corte de ese momento, estaba dispuesta a declarar la constitucionalidad de la ley de obediencia de vida y punto final. Yo que era un presidente extremadamente débil, me habían elegido con el 22% de los votos. 22,7% de los votos. Yo le digo... Obviamente yo no compartía eso para nada. Entonces le tengo que le digo que esperen, por favor que esperen, que me dejen a mí poder capitalizar esa norma, ¿no es cierto? Y yo evidentemente hice una política absolutamente diferente y contraria porque yo no creo en una Argentina que no haya memoria, que se tiene que terminar en impunidad y que tiene que haber justicia. Esto. No venganza, justicia. Y sin embargo, bueno, entonces empezó a haber diferencias con Dualde. Por una visión, es decir, ellos estaban de acuerdo con la ley de obediencia de vida, punto final, la amnistía, en el tema económico también, es decir, en el tema, en la relación con los organismos internacionales también. Empezó a haber una visión paulatinamente diferente y evidentemente esa visión la confrontamos en las urnas en el 2005 con el resultado. Desde muchos sectores se teme una campaña sucia, o sea, una campaña de confrontación, de operaciones, más que debatir ideas. Entre otras cosas, usted se lo ha acusado de algún sector de usar elementos del Estado para hacer campaña. En el caso de Narváez, ve al gobierno detrás de la acusación, esa causa que lo relaciona con la efedrina. ¿Cómo imagina esta campaña, doctor? ¿Le imagina sucia? Bueno, vamos por partes, a ver, vamos a tratar de responderle todo con... Es decir, en primer lugar, a mí me toca una situación difícil, es decir, yo soy por primera vez un primer ramo en la Argentina, es decir, siempre hubo primera dama en la Argentina. A mí acá me toca hacer, bueno, hacer el papel de primera dama, primer caballero, como quieran llamar, qué sé yo. Entonces yo, es decir, hay una ley, un decreto que autoriza, dice que todos los familiares del presidente o la presidenta de este caso deben tener seguridad y deben, están autorizados para hacer uso del helicóptero, el avión, es decir, obviamente está la ley, está el decreto, está todo. Entonces eso lo hacía Cristina en su momento, es decir, ahora claro, me dicen yo que yo hago lo mismo, pero claro, yo asumo la figura de decir, me toca ese rol, es decir, habrá que hacer un decreto que para el primer dama, o qué sé yo, cómo será, pero lo toma totalmente. Después me preguntó por el tema de la efedrina... De Narváez. De Narváez. Lo que dijo de Narváez, de una irresponsabilidad absoluta. Yo se lo digo, lamento que lo haya dicho así. ¿Por qué? Porque por ahí los argentinos no saben que nosotros lo presentamos. Él se fue y se autodenunció solo. Él se presentó al juzgado porque salió en algún lugar, qué sé yo, él fue y se autodenunció solo. ¿El juez qué hizo? Aparecen supuestamente, yo no lo sé, ojo, esto es lo que dicen los medios, ¿no es cierto? Aparecen supuestamente llamadas con el que llaman rey, el señor este, que es rey, jefe, la efedrina. El rey de la efedrina. Y bueno, si él se autodenunció solo y aparecen llamadas, que vaya y le explique qué culpa tenemos nosotros. Y nosotros ni lo denunciamos, se denunció solo, y ahora encima dice, te hacemos una persecución política. Me parece que el señor Renar Váez tendría que rectificar eso porque realmente está faltando absolutamente a la verdad. Si lo quiere usar políticamente, que lo use, qué sé yo. Es decir, yo sé que a él lo debe haber puesto nervioso a tener este... Si le hayan aparecido llamadas con este hombre de la efedrina, ¿qué va a hacer? Es un problema que le debe explicar. Si él se autodenunció, que lo aplique a la justicia. Doctor, hablemos del conflicto del campo. Le propongo volver a aquella noche de la votación en la Cámara de Senadores. ¿Realmente aquella noche usted y su esposa, la Presidenta, pensaron en abandonar el poder? A ver, yo por empezar, vuelvo a decir, soy el esposo de la Presidenta. Es decir, no tengo ningún cargo más que Presidenta del Partido Justicialista. Pero jamás, Cristina, jamás. Es decir, yo no sé de dónde salió eso, pero era evidentemente por sectores interesados, nunca. Porque además, es una votación, se terminó en la votación. Bueno, posteriormente el tiempo, y los pequeños y los medianos productores lo saben muy bien, lo dicen muchos en voz baja, yo hablo con muchos, que si se hubiera votado la ley que propuso la Presidenta, estaría en una situación mucho mejor que la que están hoy. Pero nosotros tenemos mucha autoridad moral con este tema. En el año 2002, cuando yo recorría la Argentina, estaban todos los campos quebrados, endeudados con las instituciones, con los bancos y demás. El modelo que nosotros llamamos adelante, permitió que nuestra producción pueda salir hacia adelante. El otro día, por esas cosas de la vida, yo digo que, en un programa del señor Grondona, con el señor Biolcati, predecían que si el 28 de junio nosotros no ganamos las elecciones, el 29 podía empezar ya a prepararse la transición para que asuma el Vicepresidente. Eso es conocido públicamente, en un canal, colega de ustedes. Era así, acá el problema del campo fue más que una discusión sobre los intereses concretos, que hay que seguir haciéndola, que la tenemos que seguir discutiendo, que la Presidenta está absolutamente abierta, que no hay ningún odio, ninguna bronca, ningún rencor. Es decir, discutir los intereses reales del sector, que es muy importante, que seguramente también ellos tienen muchas ideas buenas para aportar e intercambiar, pero la conducta de las entidades patronales del campo fue una actitud política, un proyecto político de diferente país. ¿Cuál es la visión? Yo se le voy a tratar de explicar cuál es la visión nuestra sobre el campo. Está bien el exporte de la producción primaria, pero lo que tenemos que hacer acá en la Argentina es tratar a nuestra producción primaria de darle la mayor cantidad de valor agregado para generar trabajo argentino para nuestros pibes y nuestras pibas. Cuando nosotros exportamos todo hacia afuera y no le damos valor agregado, elaboran nuestros productos hacia afuera y nosotros terminamos importando trabajo extranjero. ¿Qué pensaban en aquella noche, y me viene a la memoria, el eslogan de campaña de su esposa, que era Cristina, Julio y vos? Bueno, son cosas que suceden en la política. Yo tuve la suerte de tener un vicepresidente de la altura y el nivel de Daniel Scioli. Y su esposa no. Lo dijo usted. ¿Alguna vez lo habló con Cobos? ¿Le preguntó alguna vez, café de por medio, con un agua de por medio, por qué había votado, qué lo motivó, por lo menos en el diálogo? Muy buena es la definición, Regina. Me parece que la definición del reportaje la dio usted. Pero lo piensa. No, la definió usted. Está bien. No, lo que digo es que... ¿Cómo me preguntaba? Si alguna vez pudo charlarlo con Julio Cobos. No, 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 ya está. Es decir, cuando se asumen responsabilidades públicas, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo una vez me expresé públicamente sobre el tema. Ya está. No, mi intención es consolidar fuertemente la institucionalidad en la Argentina. Así que ya está. Una vez lo dije, algunos dijeron que estaba bien que lo haya dicho, otros no, ya lo dije, ya está. Se lo reconoce como un hombre muy pendiente de los números de la economía. Y pensaba en quién está en la casa, hoy, escuchándolo, oviéndolo. ¿Para qué tiene que estar preparado el argentino? ¿Cuál es la economía y qué nos va a pasar en la economía de la Argentina de aquí a fin de año y el otro año también? Yo le hago una... No, no, la verdad que usted es el periodista, me entusiasmo uno por preguntar, pero usted imagínese, usted imagínese, esta crisis internacional con el presidente que teníamos en el año 2001, con la alianza residual que yo le digo, todos estos dirigentes que están hablando ahora. Yo no sé, los argentinos, ¿dónde estaríamos? Pero estaríamos en una batalla campana, sería un desastre esto, ¿no es cierto? Porque hay que recordar lo que nos pasó. Fíjese que en Estados Unidos hay gente viviendo en carpa, en Estados Unidos. Acá en Argentina hay que hacer una redistribución del ingreso diferente. Acá, la participación de los trabajadores argentinos, nuestra clase media en la distribución del ingreso, tiene que llegar a ser fisto y fisto y de vuelta, como fue en la época de Perón, 50 y 50. Yo siempre le digo a nuestros empresarios, ganen mucha plata, pero también sepan que tiene que haber, para que un sistema económico se retroalimente, tiene que haber una distribución correcta, inclusive para que le vaya bien a ellos, pero para que los argentinos estén mejor, para recuperar la movilidad social. Es decir, ahora no se puede buscar tampoco, como decir, por el efecto de la crisis, congelemos los salarios, ¿no? Una de las cosas por ahí más preocupantes. No congelemos los salarios, no, pero esto es importante. Es decir, se tendrá que aumentar un poco menos por allí, muy responsables los trabajadores y demás, que gane un poquitito menos el empresario, se ganó mucho en esta época. Porque hay que ser solidario, hay que recuperar la palabra de la solidaridad. A mí me decían, se paraba, cuando yo era gobernador venía el doctor Cavallo y decía, acá la distribución del ingreso se va a hacer sola, me decía, argentinos, así me decían. Este vasito que ustedes ven, ponía un poquito de agua acá, menos que este inclusive, decía, este vasito se va a llenar y va a derramar y va a hacer que todos los argentinos crezcan. En el 90 la Argentina crecía y los argentinos ahí ya estaban más pobres y cada día teníamos más desocupados ni hablar. ¿Qué pasa? Cuando empezaba el vasito a llenarse, cuando empezaba a llenarse para acá, se lo tomaban ellos, no lo distribuían. Por eso, lo que dijimos nosotros, el Estado presencial, el Estado promotor, la economía argentina, si era afectada a la economía privada, pero con un Estado presencial, promotor, es central y esencial. Porque si no, este vasito lo toman 10 argentinos. Y nosotros queremos que lo tomen, 40 millones de argentinos. Esta es una diferencia sustancial y clara con los modelos neoliberales. ¿Pudo tranquilizarlo de Lía? Le dijo autoritario, estaba realmente enojado. ¿A quién? De Lía. Lo apreso, lo respeto, lo quiero. Un buen amigo, cada personalidad es como esa personalidad. ¿Y siente cierta presión en estas horas de Lía o de Moyano, que ha manifestado públicamente el tío y afloje, dice con usted, para las participaciones de las listas? La relación con Moyano es excelente. Yo le mentiría si alguien me ha venido a presionar a mí. Además, las listas, obviamente, puedo participar yo de un armado, pero no las hago yo. Y en segundo lugar, también, nadie me ha presionado. Ni, ni, tampoco, me gusta que me presionen. No, yo no, no, no. Eso, cada uno procede como procede. De Lía es un dirigente que estuvo en la crisis con la gente, nos acompañó, y bueno, y tendrá cosas que está de acuerdo con nosotros y a veces tendrá diferencias. ¿Cuándo habla de Lía ¿habla usted? No, no, no. Yo no soy exégeta de nadie ni tengo exégetas, de esto que quede claro. Yo hay cosas que estoy de acuerdo con De Lía, con Luis, y hay otras cosas que no estoy de acuerdo, pero yo lo respeto mucho como dirigente, nada más. Es decir, a mí no me gusta estigmatizar a nadie. Esto es central. Capital es un distrito por ahí esquivo, es justicialismo históricamente. ¿Geller va a ser su candidato en Capital? Geller va a ser el candidato, no mi candidato, es decir, Geller va a ser un candidato de un acuerdo, de un frente, que se genere y se arma en la ciudad y si yo viviera en la capital, estaría radicado acá en la capital, digamos, votaría en la capital, lo votaría y creo que es un excelente candidato, es un excelente dirigente, un hombre muy formado y que tiene muy claro esto de que es lo que está en juego dos modelos en la Argentina, me parece que es una incorporación muy positiva para la política. ¿Cree que las elecciones estas van a definir por el peso político que le otorga a usted y que se le otorga en general al futuro presidente, la posición, el posicionamiento de quien puede llegar a ser el futuro presidente en 2011? No, esta elección lo que va a definir necesariamente es el modelo del país. Después, y lo va a definir, yo le digo a los argentinos, lo va a definir, es muy importante tener las armas de la gobernabilidad. El tema de quién va a ser el futuro presidente de los argentinos, lo determinará cada partido en sus internas como corresponde, democráticamente... Hay nombres en el juzgado, imagino que lo imagina la justicia lista, sí, o el próximo presidente. ¿Y cómo lo ve a Reutemann, por ejemplo, en esa carrera? Yo tengo mucho respeto por todos. Es decir, no espero que yo descalifique a nadie y nada por el estilo porque sería... No, no todo lo contrario. Pensaba en Reutemann, yo creo que lo que pasa en el justicialismo, gracias a Dios, hay muchos dirigentes que pueden ser candidatos. Usted también. Yo, 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 ¿qué quiere? Yo, ¿no piensa en volver? Yo hoy estoy pensando en la Argentina, en decir, necesariamente en ayudar todo lo que pueda, en tratar de ayudar a que este modelo se consolide. Yo me siento muy satisfecho de haber hecho lo que pude hacer con Acierto y por errores cuando me tocó ser presidente. Estoy muy agradecido a los argentinos, estoy muy agradecido porque me acompañaron, me ayudaron, compartimos y compartimos cosas hermosas, aun con aquello que tenemos diferencias, porque acá esto es cuestión de... yo siempre digo que uno para entender al que piensa diferente también tiene que aprender a comprender y entender y saber autocriticarse a sí mismo para buscar que de la verdad relativa a cada uno se llegue a una verdad que nos pueda contener. pero yo le digo que desde el justicialismo hay candidatos realmente de primer nivel. Y no hay uno, dos o tres o cuatro, hay varios. Lo que pasa que sería... había un presidente que le gustaba nombrar. A mí me parece que yo no debo hacer eso, es decir, porque sería... sin querer menoscabar a alguien no está en mi intención. Cuando usted llegó al poder confrontó con los militares, con la fuerza de seguridad, con aquella vieja corte suprema, en algún momento con los medios, ¿qué quiere decir? Disculpenme. Terminamos con la corte suprema más corrupta de los últimos años, es decir, tuvimos que cambiar. Ahora, si uno va a quedar bien con todos, mire, cuando un dirigente tiene un millón de amigos, seguramente no está haciendo nada. Ahora, cuando usted quiere cambiar las cosas, ¡ay, hay ruido! Cuando usted cambió la corte, claro que va a haber ruido. Ahora, nosotros no confrontamos con las fuerzas armadas, confrontamos con los delincuentes, si haces, no confrontamos, sino pedimos justicia para los delincuentes asesinos que desaparecieron a 30.000 personas. Es decir, no, 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 pero no con la institución, básicamente, sino con ellos que vistiendo el uniforme y las armas que le dieron los argentinos, asesinaron a una generación. y así, no sé qué otro tema usted me puede preguntar, pero bajo ningún aspecto, es decir, cuando uno toma decisiones, evidentemente afecta interés. No, preguntaba si... Afecta interés. Sí, sí, ese mismo... ¿Usted se cree cuando nosotros le dijimos al Fondo Monetario Internacional, querido, no se metan más acá que ahora vamos a gobernar a los argentinos, le pagamos y lo sacamos? Todavía hasta hoy. Es decir, me dicen de todo. Hay algunos economistas que dicen que se le puede llegar a volver a pedir al Fondo Monetario Internacional. En estas condiciones, volver a pedir al Fondo Monetario Internacional, cuando cambie el Fondo Monetario Internacional, cuando cambien los organismos internacionales y sean verdaderos bancos de fomento y no sean lo que son hoy que consolidan la usura en el mundo, de acuerdo, con este funcionamiento sería suicida. Claro, cuando fuimos a quitarle... Por primera vez, los argentinos, cuando renegociamos la deuda, le hicimos una quita del 70%. Todos esos fondos, los hold-out que le llaman, ¿qué quieren? Que los traten bien. Pueden agarrar con un auto en la mitad de la calle y le pasan por arriba. Le sacamos 70.000 millones que habían sacado de los bolsillos argentinos que recuperamos nosotros. Cuando usted defiende intereses y defiende los intereses los más, se afecta a pequeños grupos de intereses muy fuertes. Esos pequeños grupos los difaman por los medios, por esto, por el otro. Es así. Es así. Entonces, Kirchner confronta, confronta. No, a mí los argentinos me votaron para ser presidente para defender un modelo, principio y convicción. Y veo que traten ayer cuando me tocó ser presidente, como ahora hicieron con Cristina. Bueno, no sé si lo convenció, no de que sea, sino de que me lo diga, pero, ¿por cuánto piensa ganar en la provincia de Buenos Aires? Descuento que piensa ganar. ¿Usted quiere decir que vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires? Estoy absolutamente seguro. Está seguro. Yo, sea quien sea los candidatos, como los voy a apoyar, me voy a sentir que gano también. Así que, no hay ningún tipo de problema. Buena dialéctica la suya. Yo confío en este pueblo de la provincia de Buenos Aires, es un pueblo hermoso, luchador, tengo muy buena relación, muy buen contacto con ellos, así que sí que nos venimos. de armar la lista, entonces. Usted da la cabeza. Usted quiere hacer la lista. No, 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 no. Usted quiere ser candidato, me va a decir. No, no, no. Kirchner, me quiero llevar una certeza mayor, Kirchner, Scioli, Nacha Guevara, y Massa sí o sí o no. Todavía eso no está. No, Massa puede ser un muy buen candidato, sí. Puede ser un muy buen candidato. No sé, pero tiene que elegir ahora. Bien, quedan unas horas todavía, doctor. Quedan unas horas todavía. Quedan unas horas, hasta el día sábado, eso va a resolver. Es decir, yo quiero hacer esto muy serio. Es decir, evidentemente, se conversa, pero no hay nada resuelto. Ha sido muy amable por esta entrevista. No, yo la veo mucho, y lo comprometo si quiere el 29, lunes, nos dice el horario y el día después venimos. Con todo gusto, el 29 y cuando usted quiera. Pero aparte, cualquiera de las preguntas que quiera hacer. No, no, muchas gracias por su tiempo. Le agradezco a usted, a Telefe, le agradezco la diferencia a todos los chicos que colaboran, como dicen, detrás de la cámara, así se dice, y lo que usted quiera para mí es poder hablar a través suyo a los argentinos y decirles lo que uno humildemente piensa es un gran honor. Gracias por esta oportunidad. Gracias a usted. Muchas gracias.